El otro estaba aquí, el otro estaba ahí y no me di cuenta. ¿Por qué soy tan estúpido? Momento, te ves ciego. ¡No! Muy buenas a todos, les habla el Tdeju. Para continuar con Medieval Remake, puede ser el capítulo final o puede ser que no. Nos faltan en teoría dos cálices según el chat, o sea dos niveles. Y este parece que va a ser uno bien complicado. La sala de entrada. ¿Entrada a dónde? Bueno, aparentemente dominamos el barco y con él vamos a un pedazo de castillo. Sarok lleva a cabo sus perversas obras mágicas aquí. No molestes a los goblins mientras limpian. ¿Por qué no? Esos goblins, otra vez jugando con los hechizos de Sarok. Los protege una magia, criaturas revoltosas. Una magia, o sea, vamos a demostrar que no le protege nada. Muerto. Quien se aparezca va a explotar en mil pedazos. A ver, ¿dónde están? ¡No hay nadie! O sea, yo cargo esto por las cuevas. ¿Dónde están? ¡Ay! ¿Cómo no mueren, eh? La flecha... Oh, quizás te la tengo poniendo bien, ¿eh? ¡No muere! El arco está nerfeadísimo. Es que el arco de ahora es para su... El arco mágico ya no sirve. Vamos con el arco de fuego. ¿Qué fue con el arco? ¡Vean! ¡La atravesé todo el pecho! ¡Ah! Tiene razón, le protege algo. Así me doy cuenta que sale un escudo cuando le pego. ¿Eso se refería? ¿Y por qué la espada así puede? No sufren daño a distancia, pero recién me doy cuenta. Un poco tarde me doy cuenta, pero bueno. Yo pensé que se refería a cosas mágicas, o sea, incluida mi espada, pero no. Hay que pegarlas de cerca. O sea, esto no sirve. Bueno, usaremos... A ver, no creo que soporten mi armadura de fuego, ¿sí? Van a caer. ¿Por qué caer por acá? ¿Qué es esto? Bolas que se mueven. Bolas giratorias. ¿Verdad, gente? ¿Hubiera podido usar esto para prender la...? Gente, ¿puedo haber usado esto para prender el cañón? No pensé fuera de la caja. Con esto prendí el cañón del nivel pasado en el jefe pirata. Y también botó fuego. Ya se dio cuenta. Ya te dije, pero nunca me diste. Lo siento, Cristian, soy estúpido. Lo que pasa es que yo quería hacerlo de una forma más pro, ¿sí? ¿No, chat? Para más epicidad. Sí, sí. Seguramente en YouTube me habrán insultado. Te doy U2 de cubo. Tienes llamas. También tengo el arco de fuego, por cierto. ¡Toma lava! No, que no soportaban cosas. Más bien dicho, ¿no que eran inmunes a cosas a distancia? Pues aparentemente no. Las llamas. ¡Ey! ¡Está muy chato! Gente, estoy sin vida. Poco se habla de eso. Bueno. No pasa nada. Es para darle más emoción. Ok, cura. Bien, menos mala. Te falta farmear. ¿Tanto farmeó? ¿Cuándo vamos a jugar un RPG, gente? A ver, aquí hay dos zonas. Bueno, supongo que la izquierda y la derecha serán necesarias. Espero que sí, porque me faltan cosas a la derecha. Algún día, pronto. No hay nada aquí. Es para comprar, supongo. Oh, pobrecitos. No pueden ni tocarme. ¡Me tocaron! ¡Son demasiado chatos! ¡Me hacen daño! ¡Muévete! ¡Ey! Bueno, estoy en una parte baja. Mi llama no les alcanza. ¿Qué fue? ¡La salida! ¡No, no, 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 no! Entonces, la parte derecha sí es secundaria, ¿no? Hay falta de Calus. Aquí está la meta. ¿Y por qué cae? Tenían unas puertas acá, si están debajo. Falta muy poco. ¡Agua! ¿Qué pasó? Alcalde ya. Es una namásica tan gloriosa. Recuerda que si liberas las almas atrapadas en este cofre, luego necesitarán que las ayudes para volver a descansar. Aquel que colabore con estas almas, posiblemente se ganará un lugar como el héroe más grande en la historia de Galomir. ¿Te interesa, Zirdan? De ser así, tu nombre pasará a la historia. Ok. ¡Los libero! Y darás de todas las almas. Hablar con una alma perdida. El pez más grande que he visto en mi vida me arrastró al agua, justo al lado del lago de la aldea. Era descomunal. Estoy seguro de que esos peces siguen por ahí. Un momento. Estas son nuestras almas perdidas. Si quieres 100%, ¿debo reír a cada nivel a encontrar cada alma perdida? ¿Qué? ¡Salieron nuevos sin razón aparente! ¡Me robó el martillo! Ok, ya tengo el cáliz. Buena vida para que salgan los bichos. Se los había buggeado. Se había buggeado feo. Ya está, vámonos de aquí. Ya podemos irnos. ¿Para qué nivel corto? ¡Oy, otro bicho! 19 cálices. Cada vez más cerca de la recompensa final. O eso creo. Ahora tú. ¡Regresaste, Herfortescue! Y creo que es gracias a mi escudo, ¿ya? Pero tengo algo más para darte. Algo que te resultará muy interesante. ¿Un mejor escudo? Oro. ¡Oro! ¿En serio? Eso yo lo puedo farmear. Uy, otro cofre aquí. ¿Aquí otro cofre? Medio raro, ¿no? ¿Qué hace un cofre ahí al inicio? Devuelve el oro, te veo yo. Era español ese tipo, ¿eh? Bueno. Le dio su herencia. Volviendo a cargar el juego. ¿Qué? A ver, siguiente nivel. El número 20, en teoría. Ojo. No, sí, debiel Fortescue. Bueno, cayó una trampa. Y ahora hay mucha, mucha, mucha telaraña. Mándale Spidey. Hola, ¿qué juegas? Juego Medieval Remake. El dispositivo temporal. Sarok quiere extender su influencia más allá de los confines del tiempo. Imagina a dónde podría ir. ¿El Londres moderno? ¿Egipto? Las posibilidades son infinitas. Hablando de eso, mi vida es muy baja. ¿Y esto? No puedo pasar por ahí. Ok, bueno. ¿Puedo volver a usar mi espada mágica? Mi narco mágico. Genial. Con una magia oscura llamada ciencia, Sarok ha construido un dispositivo basado en la medición mecánica del tiempo. Las entrañas de este cronógrafo son endemoniadamente complejas. Mantente atento a las piezas temporales voladoras y prepárate para reacomodar las manecillas del medidor de tiempo maestro. La ciencia. ¡Un cerebro! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué recibí tanto daño? No comprendo. ¿Qué cosa me hizo daño? Ah, los ojos esos. ¡Oh, asqueroso! Estoy a punto de morir, ¿eh? Otras estoy sufriendo, no puede ser. Una palanca, ¿dónde hay una palanca? ¡Estoy ajustando! ¿Esto es un plataformeo? Easy. ¿Y eso? ¿Es un enemigo? No. Es simplemente plataformeo. ¿Aumento farmeo? Este es el farmeo. Runa de tiempo. ¿No estaba por aquí? Pensé que por aquí se usaba la runa de tiempo. ¿Qué es esto? No entiendo. A lo mejor debo activar... Algunas cosas. Ese símbolo... O sea, un símbolo de 3... Y una T... Curvada. Es un puzzle, si ya me di cuenta. Tengo que subir ahí. ¡Ajá! Ah, pues nada. Tengo que demostrar, chicos. Como siempre. Vale, pasa. ¿Estás solo? ¿Está, no? ¡Es al revés! Ok. Ahora sí. He demostrado, chicos. Una vez más. ¿Qué por acá? Ah. Runa de tiempo. Pero hay dos zonas. Trabajo hay una cosa roja... Que me impide avanzar. Como si fuera un campo de fuerza, ¿no? ¿O qué fue? Primer plano. Es decir, Daniel Fortescue. Demostrando. ¡Ay, no! A ver, el pequeño en el... En el 3, medio curvoso. Y luego en el 1, mal hecho. Bien. Pa, 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 pa. ¿Cómo? ¡Oh, la jaja se le prueba. ¡Has vuelto! ¿Estás rabioso? Bien. ¿Y sí? Cuidado con esto. Retaformeo y separa el T de ello. Esto yo hago todos los días. Y a cada hora. Por desgracia. Vamos para acá. Creo que me dio vuelta entera tantamente. ¡No! ¡Ay, por arriba también! ¡Eso no me lo esperaba! Tengo un mal hecho. Me quedo sin vida, chicos. Esta torre de metal contiene la carroza mágica que Sarok llama su tren. El camino que recorre lleva hasta la guarida de Sarok. Pero tu ruta está bloqueada por puertas controladas en las distintas estaciones. Ve hasta ellas en el tren. Ok. Tengo que demostrar, chicos. No sé cómo, pero toque demostrar. ¡No tengo vida! ¡No! ¡Estoy a matar! Ok. ¿Y esto qué es? Ok. ¡No puedo darme el lujo de... ¡No! ¡Me voy a matar a esa cosa! ¡Cambia! Ok. ¿Qué? Sir Solen, el aniquilador de dragones. ¿Sabes a cuántos he aniquilado? A ninguno. Pero cambiaremos eso. Las estatuas de dragones del salón de Sarok. ¿Ya la tengo? Ya la tengo. No hice nada. Bueno. Gracias. Supongo. Te lo dije. Alguien de ver se viene ya. Cállense. Había un reloj. Y no sé por qué. No sé cómo se cambió eso. A 3, 2, 1. ¿Qué? Miedo me da. Mejor voy a pegar esto. No. No. Mejor lo pongo de lejos. No. Solo tengo que pegar esto. Así que gasto mi flecha de fuego. Mejor usemos flecha. Ahí está Alcaldis. ¿Cómo cambio esto? A ver. Ah, ok. Yo sí. Bueno, se ve fácil. Pero si yo gire eso me voy a matar. Pasigero esto. No pasa nada. Hazlo de lejos. Hazlo de lejos. Hay que hacerlo de lejos. No. Eso no. Ah. Demostrando. Demostrando. Es que si lo giraba iba a hacer daño. Me iba a matar y no tengo vida. Si esta cosa giraba y me apuntaba me iba a morir. ¿Y esto para qué era? Bueno. No hacía daño. ¿Cómo que no hacía daño? ¿Y para qué era esto? ¿Dónde está pensadísimo? ¿Dónde está pensadísimo? A ver. Aquí el punto... Es... ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está para el Cali? Tengo que volver. No veo nada. Era para más relleno. Tengo que ir para la derecha. Como siempre, gente. Como siempre. ¿Qué? ¿Quieres que haga eso otra vez? Pero la con... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Cura! ¡Cura! ¡Y más cura! ¡Cura al máximo! Demostrando, gente. Le dicen que yo soy un vendehumo. ¿Cuál vendehumo? ¡Easy! Ahora... ¿Por qué dejo solamente con 28%? ¿Qué más debo hacer? A la primera, como siempre. Como siempre, muchachos. ¿Dónde más tenía que poner la runa esta? Ay, por aquí, ¿no? ¿Y esto? A esta la abrí con una... Palanca. Tengo algo perdido, muchachos. La verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir? A ver si... Demostro. Demostre. Por aquí debe haber un camino más. Porque tengo yo una... Runa... Que no he usado. La runa de tierra. Aunque no sé dónde se usa. Era para la derecha la runa de tierra. Que yo recuerdo, no. Giro, 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 giro. Aquí es la runa del caos. ¿Dónde usa la runa de tierra, entonces? ¿Hola? ¿Hay otra ruta por allá? Hay otra ruta. No me di cuenta. Ok. Corre, 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 corre. Y viene, y viene, y viene. No pasa nada. Esto es juego de niños. Slippery Climb era diez veces más difícil. ¿Qué fue? Hay un bicho aquí. Runa del caos. Ah, genial. Muerto. ¿Qué? ¿Qué? Estaba muerto. Me hizo mucho daño. Menos me la agarré la cura antes, ¿eh? Bueno. Creen, creen que me van a asustar con unos péndulos. Unos... Son unos tristes péndulos. Ábrete. Bien, aquí hay runa de tierra, menos mal. Aunque también requiere runa de agua. No, ojo. Bueno, runa de tierra, ábrete. Yo creo que es justamente para abrir el riel. Pero falta una más. Espero que sea por aquí. ¡Ey! ¡Hay una puerta! ¡Entra! Ábrete, sésamo. Esa es mi referencia. Hace una runa de luna. Hola. ¿Y ahora qué hago, papá? Ahorita me voy a caer. ¿Qué? Vaya. TV Show. Es TV Show, chicos. No TV Sonso. TV Show. Bueno, ¿por ahora qué hago? Súper inteligente. Súper inteligente. Todo está pensadísimo. Menos mal, esto no lo verán los de YouTube. No lo van a ver los de YouTube. Bueno. Era de... ¡Eh! Lo atrapillamos y no le pasó nada. Era demasiada para mi pobre cabecita, chicos. Hemos pasado por fin. Y este tipo... ¡Me ignora! ¡Ah! Bueno. Lo hecho ya está. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Sir Daniel Fortescue! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡No les afecta! ¡Armadura inútil! Vuelvo, entonces... ¡El pollo! ¡Ha vuelto! Transforma los pollos. ¡Me curo! ¡Runa de luna! Y me voy de aquí. Mi pollo a la brasa. El KFC. ¡Oh, no! Más bichos. Ahora vamos a relajar, ¿ok? ¡Eh! ¡Es demasiado! ¡No, no! ¡No! ¡Pollo! ¡Sólo uno! ¡Sólo uno! ¡Sólo uno! ¡Lo nerfieron! ¡Nerfieron a mi pollo! ¡No, no, no, no! ¡Sabe que ya fue ya! ¡Espada de oro! ¡Ahí está! ¡Brazo! ¿Y ahora? ¡A activar el... Y hay que girarlo para ese lugar. ¡Nerfieron al pollo! ¿Alguien aquí sigue jugando CTR Nitro Fuel? De vez en cuando. Bocamos un poco la semana pasada. Así que yo puedo contar. ¡Oh, no! ¿Juego con esto? No puedo jugar yo. Ok. Mucha broma, chicos. Vamos con lo mejor. Aumentamos el frasco. Ya, suficiente. ¡Hola! ¡Adiós! Ya puedo clavar el cáliz. ¡Está muy atrás! La última puerta. ¿Qué? ¡Solo uno! ¡Ábrete las dos! El otro estaba aquí. El otro estaba ahí y no me di cuenta. ¿Por qué soy tan estúpido? ¡Momento! ¡Te ves ciego! ¡No! Eso fue porque estaba apresurado, chicos. Lo que pasa es que el juego no tiene coyote jump. Eso le falta. Eso le falta al juego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! He hecho demasiadas cosas mal. ¿Qué me pasa? Luego yo soy el pelotudo. ¡Bien! Ahora. Hay que ir por la ruta final. Sin embargo, si voy por ahí seguramente acabaré el juego. Hay que regresar, chicos. ¿Dónde está el caliz ahora que lo pienso? ¡Eh! ¡No! ¡Mi escudo de oro! ¿Dónde está el caliz? Creo que sí. Quiero que ya recuerdo. No, por aquí. Salto. Ok. ¡Caliz, eres mío! ¿Y ese oro de ahí? ¿Qué hace ahí ese oro? ¡Oh! Ok. Demostrando. El último caliz adquirido. ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? El último caliz, muchachos. Y nos vamos de aquí. Con el 100%. Incluido el alma perdida. Llegamos a la parte final. La parte final. Se viene. Vean, el caliz. Está de oro. Ya no está azul. Y mi estatua. Está completa. Tengo todo. ¿Mi recompensa final? ¿Tú? ¿En serio tú? ¿Qué van, viejo? ¿Qué van, viejo? ¿Cómo va esa espada? Te dije que era mágica, ¿cierto? Tengo algo para darte, pero no tengo idea de qué podrá hacer. ¿Quieres probar tu suerte? ¿Su espada azul la tiene otra vez? Cura. Gracias por nada. Y ahora lo del medio. Daniel, qué alivio verte a salvo. Tengo un obsequio para ti, pero lamentablemente me es imposible saber qué tan útil te será. El hombre más sano vivo he muerto. Otra vez tengo más cura. ¡Rey de copas! ¡Trofeo rey de copas, chicos! Y un trofeo de oro. Te doy un rey de copas. Wow, ¿cuántos trofeos me faltarán? Trofeo oculto. Oculto. El día de la marmota. Muere de siete formas diferentes. ¡Qué rata! Arroja 42 muslos de pollo. ¿Cómo se supone que acabo eso? Llevas más de la mitad. Faltan 17 trofeos. A su madre. Oroyu. Bueno, muchachos. Entonces, si fuera el juego original, lo tendría al 100%. ¿Para qué me sirven coleccionar las almas perdidas? Para nada. ¿Solamente para tener el juego original? ¿Para el juego original? Sí, solo el juego original. Para tenerlas. Pero yo esperaba un premio mejor. O sea, aquí tengo mi estatua, que está guapísima, de hecho. A ver, mi estatua ahí. Una foto. Una foto. A ver, tengo este escudo Monsen. Vamos a recuperar mi escudo de oro. Estábamos equivocados. Quizá su destino es convertirse en héroe. Quizá pueda vencer a Sarok. Los habitantes de Galoumere jamás conocerán tus errores pasados. Y te recordarán como el héroe del pueblo. Tu exilio se acabó. Bienvenido a tu nuevo hogar. Sir Daniel Fortescue. ¿Ya me reconocen? Ya soy un héroe verdadero. Creo que esto debió pasar al principio. Por eso tengo mi estatua. Ahora soy canon. Ya no se burlarán de mí, chicos. Vean qué guapo, ¿eh? El escudo y la espada. Mi escudo de este es Monsen. ¿Dónde está mi escudo real? Como en Hércules. Ok. Ahora tengo mi escudo guapo. Estoy equipado. Ahora sí. Con lo mejor de lo mejor. Vean mi estatua. Desarrollo de personaje, chicos. Esto es desarrollo de personaje. Sí, sí, sí. Ah, buena fotito. Buena fotito. No, pero es que sale mal la foto. ¡Ey! Deja de moverte. ¿Qué foto es esta? Bueno, ahí está mi estatua. Ahí está mi estatua. ¡Aprecien mi estatua! ¡Aprecien! Esto es arte. Bueno. Entonces ya no tengo más recompensas por tener. Ya tengo todo. Bueno. Aquí nos despedimos, muchachos. Gente de YouTube. Con el 20%. Con el 100% de los cálices. Llego a los 20. Terminamos el capítulo de hoy. El siguiente será el final. El capítulo final. Un abrazo si les gustó. Y hasta la próxima. Adiós.